Cuando no tienes DirecTV y no puedes ver el mejor fútbol europeo, te enojas. Cuando te enojas, intentas desahogarte. Cuando intentas desahogarte, ocurren accidentes. Cuando ocurren accidentes, te ponen un parche en el ojo. Cuando te ponen un parche en el ojo, piensan que eres rudo. Cuando piensan que eres rudo, quieren saber qué tan rudo eres. Y cuando quieren saber qué tan rudo eres, corres por tu vida. No corras por tu vida. Contrata a DirecTV y disfruta la mayor cobertura de las ligas europeas. Suscríbete ya. 1-800-888-999 DirecTV. Te cambia la vida.